Bueno, estas personas que estamos viendo aquí también son actores de esta gran obra porque nos une más que nunca, estamos unidos siempre a Dele María con General de Valle pero esta obra, digamos, nos va a unir más todavía. Intendente Marino, muy buenos días y bueno, me imagino que feliz. Sí, muy buenos días, la verdad que sí, realmente esto es un sueño. Uno siempre dice que cuando era chico ya se hablaba de esta ruta y que hoy veamos este avance tan importante, realmente nos pone muy contentos. Y bueno, por supuesto con la llegada del vicegobernador, la verdad que vinimos a acompañarlo porque bueno, realmente estamos excelentes. Parecería contradictorio lo que voy a decir, ha pasado mucha agua por el río, digamos, porque está solo todo inundado, pero digo, ha pasado mucha agua, han pasado más de 80 años que se prometía que no, que sí, que hasta algunos productores que ya se han ido decían que figuraba asfaltada abajo la tierra, un montón de cosas, mitos que decía la gente, ¿no? Pero bueno, hoy es una realidad, no solamente la obra en sí, sino que está bien hecha la obra, una obra que está bien construida, digamos. Sí, realmente, un alteo impresionante, cuando uno ve todas estas máquinas trabajando, ahí nos damos cuenta que bueno, la empresa que lo está haciendo es una empresa importantísima. Así que bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, hemos esperado tantos años, así que ahora en dos o tres meses tengo entendido que se inaugura ya faltado los primeros 10 kilómetros de la obra, así que si Dios quiere para marzo el año que viene, creo que van a estar listos los 40 kilómetros, si Dios quiere. ¿Qué es su nombre? Gerardo Renaudo. Vos sos secretario. Secretario de Obras. Bueno, no aflojen con el pedido, ¿no? Se van a hacer estos 10 kilómetros que sigue insistiendo, usen a nosotros los medios de comunicación para que le sigamos pidiendo a los funcionarios en realidad. Totalmente, totalmente. Me quedo con lo que dijiste al inicio, la vinculación entre las localidades que genera una vía de comunicación que es una ruta, es clave para el desarrollo de todo el sector y es lo que tenemos que buscar en este lugar que nos encontramos geográficamente. Tenemos que apostar a esto y ojalá que se termine esto y que no quede aquí, sino que podamos seguir hasta la 8. Le vamos a pedir al intendente de Levalle también. Acá, no se me vaya, no se me vaya. Bueno, la otra pata es la mesa, decimos, ¿no? Levalle y Adele María, digamos, más hermanados que nunca, digo. El día que se termine esta obra del todo, ¿no? Y yo que tengo muchos familiares, monte los gauchos, también monte los gauchos. Porque los galos venimos de monte los gauchos, originalmente. Bueno, ver este tipo de obra porque no solamente beneficia al tránsito para achicar distancia, digamos, en un viaje, sino en sacar la producción que tenemos muchísima aquí en Adele María y Levalle. Totalmente, sirve para todo. La producción nuestra es muy importante en el norte, bueno, en el sur de Levalle también. Le pasa lo mismo, supongo, a Adele María. Pero aparte tenemos esa hermandad. Yo tengo muchos familiares, a ver, una abuela mía era de Adele María, y otro de monte los gauchos. Así que tenemos también muchas relaciones familiares comerciales. Esto va a facilitar muchísimas cosas. Hoy en día ningún viajante de comercio viene por acá a hacer ningún trámite. O sea, lo va a hacer dando una vuelta que es muy costosa. Facilita mucho. Y aparte la gente viajando también va a dejar de utilizar la ruta 7 y la ruta 35, que están bastante cargadas. Van a empezar a usar esta. Así que, bueno, para nosotros creo que es una excelente noticia. Y como siempre dijimos, se ha renegado muchos años que se haga esto. Hay que felicitar y hay que estar muy contentos hoy que la podemos estar viendo. Un pedido recién al vicegobernador, ¿no? Que es importante. No deja de ser importante una circunvalación, alguna cosa que en otra etapa se puede hacer. Sí, sí. ¿Cuál es el planteo? Que hasta ahora no tenemos tanto tránsito en Levalle porque, claro, la ruta 10 al sur no es más asfaltada hacia el norte, ¿no? Que es esta. Entonces, bueno, hay gente que dobla por ruta 7. Una vez que esté esto asfaltado, creemos que va a ser mucho más grande el volumen de gente que va a pasar. Y los que conocemos en Levalle sabemos que el cruce más cómodo sería pasar enfrente de Independencia, del barrio hipotecario, y hasta tal vez doblar por Alts y pasar por tres escuelas. Algo que no es posible, ¿no? Bueno, el vicegobernador lo entendió, se llevó el planteo, más que un reclamo, pero es una idea para que no nos olvidemos de que esto puede generar un problema si no se ve alguna variante para esquivar un poquitito el pueblo. Así que, bueno, nos quedamos con el planteo hecho y seguramente alguna solución tendremos que encontrarla. Bueno, le decía recién al Intendente Marino, ¿no? Se van a hacer estos 10 kilómetros el asfalto, digamos. No dejen de seguir gestionando y pidiéndole que terminen todo. Pero, digamos, nosotros los medios tenemos que estar difundiendo, insistiendo, y bueno, yo creo que hay una voluntad del gobierno de la provincia y ustedes los intendentes que están metiéndole para adelante. Sí, ya está el compromiso del gobernador, que son los 40 kilómetros, así que va a ir por etapa, como estaba anunciado. Así que, no, estamos muy contentos y cuando uno ve las máquinas trabajando, ya ahí creo que nos entusiasma todo y ya es otra cosa. Así que creo que esta es la definitiva y estamos muy cerquita. Así que agradecerle, como siempre, al gobierno de la provincia de Córdoba en esta situación, por haber escuchado nuestros reclamos y nuestros pedidos y el compromiso que había asumido desde hace un tiempo atrás y ahora ver que es la realidad de esto. Gracias, Intendente. No, por favor. Gracias, Fede. No, por favor, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, bueno. Vamos a hacer. Vamos, porque nos vamos.